Comienza 9-9, responde Lluvia Estamos en cuartos de final de Liga Inmortal Muchas gracias a todos y a todos los que están acá Se mueren a los que nos acompañaron Si 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 On el Suéltase beats Como estamos cabros, vamos, primera de cuartos 9-9 Good job Buenas pistas papá Buenas pistas papá Buenas pistas ¿Dónde está lo que queda de escuchar Lluvia? Lluvia 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 Y se lo damos en 3 2 It's the fucking 99 back again in the game Haciendo lo que ni uno ni hace va a ponerle replay Tú sabes que rapeo fino y que rapeo all day Ya estamos en diciembre Ya se acabó november rain Ok, ha llegado el nuevo rey Ok, va a imponer ley No creo un sistema para mi eso es de fake Tú sabes como soy yo, como mi improvisación Cada vez que hago un reglón, hago una revolución Siempre me armo una canción En cada de este patrón, perdón por el pisotón Es parte de la emoción No hay intención Una falla y causa explosión ¡Sí! 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 3 2 1 No entiendo que la emoción nos contagia a todos Ah, pero a veces la emoción puede lastimar a otros Ah, es que hermano así tienes que serte responsable de todos modos De lo que hiciste, lo que dijiste Enfrentaste a la bestia, abriste la puerta, apendedor Hermano solamente abriendo el fucking fogón Hermano, estoy aprendiendo ni todo motor Entendí que el dolor de las palabras se tiene que sanar solamente con amor Ah, pero no decirlo ni enfrentarlo ni pensar que estamos compitiendo Hay decencia entre los dos No existe un puesto, por lo mismo no existe reino Ah, pero el problema es que están metidos en ello Tratando de no comentar ello No comento ello Porque yo sé bien que vuelo Porque sé bien que me elevo Estoy llegando yo hasta el cielo Para mí esto no es un duelo Terminé una relación recién Para mí eso es un duelo Es pasarla mal y poder sentir Porque hay tiempo pa' la pena Porque hay tiempo pa' vivir Cosas me van a doler Pero yo debo seguir Y créeme que eso no lo voy a hacer por mí Lo haré por quien confió, por quien algún día me dijo Vamos a ser papás, algún día tendremos hijos Quizás no lo querías, pero no me exijo Yo mismo me voy a hacer mi crucifijo Hermano, yo no siquiera tengo hijos, no tengo un niño ni una niña En un mundo tan podrido pienso plantar semillas Hermano, por lo mismo estoy avanzando Pero estoy haciendo solo cinco millas Estoy pensando que la vida me entrega todo Pero uno solamente pensando que no puede conseguirlo solo Yo voy a conseguirlo solo Pero voy a entender que de todos modos Te entregaré un te amo Pero no va a ser bañado un oro Tampoco va a ser con un anillo Entendí que los te amos una cosa no es tan sencillo Cuando mire a los ojos de esa reina Viendo a esa niña convertido en un niño ¡Perdonen pero tiempo! ¡Pumple a la noche! 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 ¡Oh wow! Y eso que es la primera de cuartos de final Lluvia, nueve, nueve ¡Nueve, nueve o lluvia! Me acompaña con la decisión a la vuelta de cinco ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Replica! ¡Vamos con la réplica y vamos a aplicar concepto! ¿Ok? ¡Concepto! Cuatro por cuatro, cuatro pasadas Comienza ¿Quién terminó? Comienza tuyo Ya respóndenos en E El concepto es ¡Madrugada! ¡Oh! 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 ¡Estoy dispuesto! ¡Oner, dispara! ¡Sí, sí! ¡Concepto dado por Astro Poeta! ¡Muchas gracias Astro Poeta! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Vamos con el cuatro por cuatro! Cuatro intervenciones ¡Concepto madrugada! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Y se los vamos en 3! ¡2! ¡1! Sí! Entiendo que en la madrugada salen las mejores letras Por eso en los madrugadores siempre han sido los mejores poetas Entendemos que en la madrugada el sol brilla Es que nos ponen semillas en las macetas ¡Ah! ¡Ah! Entiende que a veces cuando madrugan mas llegan mas punto a la meta Llego a la meta Yo veo la mañana y tengo tantas mañas Que de repente pienso por qué Ya no puedo ser capaz de verte la daña En casa yo tengo a mi abuela que me extraña Que cuando no duermo se daña Porque últimamente en la madrugada Tengo más lagaña que pestaña Y ahí entendí el fondo de la situación Que a veces algunos madrugan solamente porque les pegó mucho el blon Y otros porque no tienen donde dormir en un colchón El dolor del dolor va pasando En la madrugada vamos rolando Palabras convertidas en amor En amor y yo sé bien que tengo el amor de quien me saluda Estoy enrolándome unos blones que te juro que son más guatones que Buda Haciendo una cosa bien testaruda Una cosa bien formulada No hay cosa más mala que el que madruga Dios le ayuda No le ayuda, no le ayuda Si en la madrugada las paredes me están mirando A los ojos me generan duda Y entonces yo pensando en cómo llegar a la luna Y cómo en la madrugada sanar la hambruna Yeah, 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 despierto y sigo yo despierto En la madrugada porque por no poder contar sentimientos Tengo a mi madre ahogada Pensando en cómo decir todo cuando no dice nada ¿Qué vamos a hacerle? Así se acuesta de pan Si no puedes dormir, yo dormiré por ti No te preocupes por ello Si es que mi vieja no puede dormir en la madrugada La desperta esa pared y se te ensueño Por su vieja y por mi corazón lo empeño Ah, en la madrugada están creciendo todos aquellos sueños ¡Último! Yo no me paso lo obvio Simplemente yo conozco mi agobio Porque yo sé que en no dormir quizás me dejen un manicomio Pero tengo cosas mucho más importantes que pasar en mi vida Como despertar de ese insomnio Para terminar saliendo de mi pieza Aguantar donde mi abuela y entrar a su dormitorio ¡Tiempo! Lluvia, 9-9, 9-9, Lluvia Vamos a ver la decisión de los jueces A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Última réplica 2 por 2, comienza 9-9 Responde Lluvia, 2 por 2 Suelta el dólar, esta vez es un boom-bap Suelta el beso, boom-bap Vamos gente, momento de tensión Pero acá no se pasa mal Dale, dale Si tú no te motivas te la vas a perder Comienza 9-9, Responde Lluvia 2 por 2, comienza Lluvia, 2 por 2 Yo recabro el 2, comienza Lluvia Y saludamos en 3, 3, 2, 1 Díselo Me van a perdonar a mí, no me gusta el 2 por 2 Muy poco tiempo para tanto que decir Tanto que decir, es cierto que es muy poco tiempo la vida Pero al menos tratas de vivir Trato de vivir, por algo estoy aquí Pegarme el meopique, acaso es en vano para ti Yo creo que no es así Ah, pero queda lo mismo si te queda tan lejos la plaza A veces la distancia igualmente puede ser si queda cerca de la casa Igualmente puede ser cerca de la casa Pero no es tanta la distancia cuando voy fumando melaza Ah, cuando vais fumando melaza, pero si la tristeza Cuando ocupo eso ya no te abraza tu mamá No me abraza mi mamá, pero vaso la tristeza Cuando estoy haciendo tristemente el té en la misma taza Ah, y por lo mismo estoy haciéndole caso Ah, ¿estáis dispuesta a rebalsar ese vaso? Estoy dispuesto yo a rebalsar ese vaso Porque por más que me hayan criado no debo seguir sus pasos Ah, y por lo mismo entendí que el juzgado no hace juicio Ni mucho menos me dictamina ese mazo No me dictamina ese mazo Tanto tiempo diciéndome yo pelmazo Y yo esperando un abrazo Ah, pero la luna te podría abrazar Pero tú solamente estabais buscando locasos Ah, yo solamente estaba buscando locasos Es que sé que la luna es muy grande para estos dos brazos Ah, pero entiende que solamente eso no te entrega la calma Abraza el alba Abrazo el alba Y entonces cuando pienso Que como es el alba al descenso Que triste fracaso Ah, es que no es cierto que abrazamos el árbol Ah, pero el alma no habla del alma No hablo del alma Yo hablo del árbol Hablo de como voy pisando estas tablas Sintiendo mármol Ah, pisando las tablas Y pisando las ratas Caminando sobre mi pata Como un pirata Caminando sobre mi pata Sobre un pirata Y te aseguro que no sin tiburón Nada me mata Ah, pero igualmente si el tiburón Se va a seguir la sangre Va a ser porque le pegue a uno a tu compadre Si te das cuenta Como es que es así el guiño Garfio estaba triste por no ser niño Y fue simple Que no terminó el duelo Le pegué en la conciencia El puño no es de señuelo ¡Batallón, hermano! ¡Batallón, batallón, batallón, batallón! Lluvia y 9-9 9-9 y lluvia Me acompaña toda y toda la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 ¡Se la lleva 9-9!